¿Qué pasa con el Consejo de Dirección Nacional? Oficialmente hoy en el Consejo de Dirección Nacional se dio a conocer ya la noticia de que Derama por cuarto año consecutivo había alcanzado la condición de valor nacional. Bueno, han sido muchos los logros, han sido muchos los argumentos, los aspectos, las motivaciones que nos conllevaron a este resultado. Pero bueno, en primer lugar, y una de las cosas más significativas fue el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo en nuestra organización, que finalizamos el año con cero accidentes de trabajo. El cumplimiento de los indicadores técnicos económicos como el TIU, el TIU que es el tiempo internacional de usuarios, que bueno, cumplimos con lo que estaba planificado y logramos disminuir el mismo durante todo el año. Bueno, el movimiento anirista hoy, en el año 2022, con un papel muy importante, muy significativo, máxime cuanto el transporte que tenemos hoy en nuestra empresa, un transporte que ya está sobreexplotado. Pero bueno, hay otras actividades que los aniristas se destacaron, que también creo que es correcto que digamos, y que bueno, tuvo un impacto significativo en la población. Estamos hablando de la recuperación de transformadores, que eso fue una de las actividades de innovación que se hizo en el año, incluso fue premiado el grupo de autores que trabajaron en este trabajo durante el año. En el caso del despacho, con las oestaciones que tenemos nosotros, se benefició porque la inventiva consistió en la aplicación de un telecomando con el objetivo de interconectar el despacho con las oestaciones para, de forma automática, poder abrir o cerrar en dependencia de una avería que se diera. Y eso, bueno, traía consigo de ahorro de combustible, ahorro de salario, ahorro de personal. Y bueno, también hablar de otras actividades como donaciones de sangre, que con eso contribuimos, no solamente el viniero atiende la línea, no solamente recupera energía, sino también que extendemos los brazos para brindar la gota de sangre también para salvar otras vidas.